Hola, muy bienvenidos a un nuevo tutorial de Mr.Pasarrakon. El día de hoy ya vamos a empezar a tocar lo que es un poquito más plástico, empezando a hablar por lo que es una maqueta. Una maqueta vendría siendo la representación de algo real o ficticio, de la cual se conocen sus dimensiones a una escala reducida. Vamos a partir hablando de los dos grandes mundos de maquetas que existen ahora, que serían los ciencia ficción, representados por la maquetita Gondor, y lo que son las maquetas militares que las voy a mostrar un poquito más adelante. Vamos a lo que es la maqueta Gondor. En esta ocasión les traigo una maqueta, digamos, una copia china del original, Bandai es la que trabaja la mayor parte de estos modelos. Tiene la licencia total de lo que es la serie Gondor. Esta fue una donación de una persona del grupo Gampla Chile, Freddy Alarcón, muy agradecido de él, que se paletió con la maqueta para poder trabajar lo que es este canal. Ahora vamos a abrir la caja. La principal característica de estas maquetas Vienen precoloreadas. Existen escalas en las cuales todas las piezas vienen precoloreadas, digamos las que son las maquetas más antiguas. Vienen en color base, los cuales requieren sí o sí pintarse. Llegamos para lograr lo que es lo más parecido a la fotografía que aparece en la caja. Llegamos a esta maqueta, al ser de un grado de dificultad un poco alto. Este modelo contiene bastantes piezas. Como pueden ver, vienen corredadas. Estos instructivos de aquí cada pieza. Está identificado con un número dentro de lo que es un runner, que es el contenedor de piezas, identificado por una letra. Esto que nos facilita el armado paso a paso de este modelo sin perder, digamos, un ritmo y un orden en el cual que lo entrega el manual. En este caso, para certificar los manuales, el aforito, el dibujo del modelo, algunos consejos, herramientas a utilizar. Ya lo que contiene la caja, como todo producto, tú tienes que saber si vienen todas tus piezas en la caja. Y es lo que es el paso a paso del armado. Generalmente los manuales de todas las máquinas son súper fácil de comprender. El idioma no es un impedimento para que tú puedas completar el modelo, ya que, como lo explicaba anteriormente, vienen con letras y números. Y simplemente siguen cada paso en el orden que te indica el manual. Y así va a llegar sí o sí al resultado que corresponde en este final modelo. Bueno, aquí tienen alguna imagen, animaciones de lo que es la maqueta de la serie. Algunas poses que tú puedes imitar. Y también viene la idea de colores. Muy importante en caso que tú quieras pintar, a pesar de que venga pre-pintado, y darle un poquito más de realismo a lo que es el mueble. Va a ser un poco más llamativo. Y eso en sí sería lo que es la maqueta que anda. Bueno. Ventajas. Para los pegados. Pre-coloridades. Generalmente son de ensamble. O sea, esto no te requiere un pegamento a menos que la pieza te venga fallada o tú la hayas quebrado durante el proceso armado. Pero en sí es súper fácil. Ahora vamos a lo que es la segunda parte, que ya serían lo que es modelos militares. Bueno, en este caso este es el modelo que yo voy a trabajar con el canal. Para explicar la técnica junto al Gundam que mostré anteriormente. Este es un vehículo Centauro de la marca Rampeter. Escalo 35. Cada vez que las escalas de los tanques son digamos un poco grandes. Porque en la realidad no son tan gigantes como un Gundam. Bueno también si vienen lo que son escalas a unos 144 y unos 100 ya que son robots de dimensiones súper grandes. En cambio un vehículo no es tan exageradamente gigante como un Mecha. En este caso un Gundam. Ahora vamos a ver lo que es el sistema de piezas que trae. Lo que caracteriza principalmente a estos tipos de modelos. Es que ninguna pieza viene prepintada. O sea viene con un color base neutro que es una especie de gris. Las cuales sí o sí te van a requerir pintarlas para que llegue lo más parecido a lo que es la caja. Y trae lo que son water decals. Que son especies como por decirlo así. Stickers que se viven con agua. En si era un sticker pero para que se entienda el concepto es lo más parecido a eso. Tenemos un sistema de números y letras para identificar las piezas en el manual. El detalle aquí ya es dependiendo de cada fabricante. Hay fabricantes que le pueden trabajar la misma maqueta. Pero cada uno va a elegir el grado que trae cerca a lo rival que le va a dar. Otra característica de esta maqueta. Que también la tienen los Goddard pero no es algo tan recurrente. Son los fotogravos. Que son piezas fabricadas en metal. Que de características de detalles muy finos. Los cuales el plástico nunca va a llegar a un resultado que con el metal. Nunca va a llegar a un resultado de detalle de la fabricación de la pieza. Por eso se opta por lo que son los fotogravos. Generalmente los fotogravos no vienen. Es los kits. La marca Trumpeter hijo de dos son los que lo están implementando de manera más masiva. Quizás no traigan muchos pero si ayudan un montón en lo que es la maqueta. En este caso. Tengo una maqueta armada. Que es un tanken 1.48. Es un malo ruso de la segunda guerra mundial. Y estos los fotogravos que contenía eran estas pequeñas piezas. Estas piezas si las hubieran hecho en plástico hubiera sido un poco exagerado el tamaño de la pieza. O sea se hubiera perdido un poco lo que es la funcionalidad de ser vistosa en la maqueta. Se hubiera visto. Quizás muy gruesa. Y en si hubiera podido ser un aspecto negativo para el modelo. Bueno esta es más o menos como cualquier una maqueta militar ya trabajada con lo que es pintura, efecto y un montón de cosas que lo voy explicando en transcurso del canal. Y la idea como decía este canal es acercar un poco a este concepto a lo que es armar un Gundam y ver que las técnicas se pueden juntar. Bueno. Siguiendo con lo que es la explicación. Algunas maquetas traen piezas transparentes para imitar lo que es un cristal o en este caso que son las luces del vehículo. Característica muy especial y muchas veces complicada para los modelistas. Es esta agita. Generalmente los vehículos militares tienen un uso a algunos modelos por muchos años. Y esto que infiere en que cada país o en cada periodo de conflicto se ocupan colores diferentes. Esta es una herramienta muy muy útil ya que te va a recomendar colores dentro de lo que es una misma marca. En este caso aquí te da colores por varias marcas. Tienes varias opciones para poder combinar. En caso de que tu no encuentre un tono a la tienda de modelismo y no encontre un tono en la marca Mr. Scooby. Lo puedes reemplazar con un model master. Y no te va a entorpecer tu trabajo y dejar la maqueta medio pintada. Igual existen variaciones que si tu quieres buscar en internet. Hay varios sitios donde entregar los colores lo mas parecido a lo real de la maqueta. Como digo esto es el dolor de cabeza de una maqueta de mitad que es llegar a los colores lo mas real posible del modelo. Ahora vamos a ver lo que es el manual. El manual en si es prácticamente lo mismo. El botón modelo. Las piezas que debe contener tu caja. Y el paso a paso del manual. Bueno. Le voy a mostrar mas o menos como hay a grandes rasgos que igual te entregan. En este caso. Separaciones de repente que tienen que ser especifica en el modelo para que. Para que después cuando lo quieras calzar no tenga alguna complicación. Porque trae lo que son estos alambritos. Que es para darle efecto real a lo que representa que es un cable de acero del modelo. Eso es cierto que tu lo llevas a plastico. Va a ser un plastico rígido que en si iba a costar un montón. Con la percepción de que realmente es un cable de acero. Y en estos tipos de presentaciones. De alambre. Te entrega esa sensación que. A gente de ojo afilado por así decirlo. Es muy llamativo. Bueno que sigue lo que es el armado. Y ahí ya lo que es la maqueta finaliza. En si el. El ensamble de estas maquetas no es tan fácil como un condom. ¿Por qué? Porque estas maquetas necesitan. Lo que es pegamento. Es un pegamento especifico. Por ahí más adelante lo voy a mostrar. Ya que estas piezas. A pesar de algunas tener unas guías de encaje. No van a enterar por presión y quedar así nomás. Sino que van a. A necesitar pegamento para quedar firmes. Digamos. Esto es netamente estático. O sea tú no vas a. A poder mover. No sé. Las ruedas. Muchas veces del modelo. No sé. No está en detalle si se podrá mover. La torreta. Generalmente si se puede mover. Para encajarla. Pero no es como. Tipo juguete. Que tú lo vas a andar manipulando cada rato. Bueno. Esto sería. Lo que sería. El. El vehículo que vamos a trabajar. Existen igual otras. Otras maquetas militares. Que voy a mostrar a continuación. Continuando un poco. Con lo que estaba explicando antes. De las. Maquetas militares. Nos encontramos aquí. Con varios. Subdivisiones. De lo que. El modelismo. Militar. Tenemos lo que son los barcos. Estos barcos. Se trabajan. En escala muy diferente. A lo que son los blindados. Y hay un barco. En una escala real. De un. Algo gigante. Y. Y. Tal como los guandams. Se trabajan en escala. Mucho más. Reducida. Ya que si tú. Tu veas un barco. O un guandam 135. Para la gente que ya más los conoce. Sería una maqueta gigante. Eh. En este caso. Yo tengo un. Un barco en 1.700. Más o menos vamos a. A ver las dimensiones. Esto es lo que vendría siendo. Una escala en 1.700. En un barco. Bueno. Como todos sabemos. No todos los barcos miden lo mismo. Pero esto es más o menos. Lo que. Mediría el. El UCS Arizona. En esta escala. Cuál es la gracia de estas escalas. Que contienen. Menos piezas. Pero. Sacrificando un poco. Lo que es el detalle. Eh. O sea. Tuve una escala un poco. Bien reducida. No le puede exigir. Un nivel de detalle tan ínfimo. A la maqueta. O sea. A menos que tu lo trabajes. Estas siendo detallado. O comprándole fotos grabadas. Específicamente. Al modelo. No. No va a conseguir un modelo. Un resultado igual. Al de la. Tizona 1. 350. Que va a ser una maqueta. Mucho más detallada. También trae lo que son. Los water decals. Un guía de colores. Muy importante. Como decía. La maqueta militar. Lo más. Complicador. Es llegar al. color real y te facilitan un montón en ese trabajo y lo que es el valor del ensambio bueno esto es un poco más pequeño ya que es la escala un poco básica no contiene tantas piezas o sea si usted ve el detalle igual son altas piezas pero para lo que es un barco a una escala mayor esto vendría siendo súper poquitas piezas ya, dejando un poquito de lado también tenemos lo que son los soldados y elementos más chicos de guerra que serían en este caso las piezas de artillería generalmente las piezas de artillería vienen comandadas por soldados y como pueden ver aquí mismo sistema de letra de número pero con soldados generalmente la escala 1.35 hacia abajo 1.72 o 1.48 se procede a lo que es el asamblaje de los soldados en escala 1.32 generalmente solamente sacar el excedente de plástico de cada soldado y comenzar a pintar bueno entregar lo que es los accesorios las caras de los soldados vienen muy bien detalladas para la escala que ustedes ven es pequeña pero igual el detalle es súper bueno y lo otro son ya los accesorios que son como este para el diagrama en este caso son unos sacos de arena que se ocupan para hacer lo que son trincheras embarcadas de autobelos o credan o algunos blindados lo ocupaban para una protección extra en el blindaje bueno ya pasándolo que es la parte final de este vídeo vamos a mostrar lo que son otro tipo de figuras de wargames en este caso de wargames características de esta figura que son a pesar de ser muy pequeñas son súper detalladas sirven un montón para lo que es desarrollar técnicas de de pincel ya que el pincel es una herramienta súper útil para esta figura más que nada mostrar un poco lo que lo que es lo que es la figura ya que igual que la que la otra viene viene pieza de color neutro o sea igual requieren un pintado sí o sí el ensamble es súper simple como puedo ver esta por lo menos que es la que ya tengo pintada son simplemente tres piezas que son torso con un brazo y dos piernas el otro brazo y la cara lo que es la cabeza y esto es lo que una que ya ya pinté o sea igual estoy aprendiendo todavía a pintar lo que son estas figuras pero es súper interesante y más que nada eso o sea es como otra opción si ustedes quieren ya dedicarse lo que es más que nada pintar en vez de de enfocarse más lo que es el armado y creen que el armado no me quita un poco tedioso lo invito a adentrarse lo que son estas figuritas son para jugar pero igual yo por lo menos yo las compré para solamente desarrollar técnicas digamos de pinturas no con la intención de ponerme a jugar con la figura bueno ya concluyendo un poquito lo que es el video del día de hoy vimos lo que son los modelos de ciencia ficción con la maqueta Gundam lo que son las maquetas militares y su variante y como una pregunta clave que se verán mucho es con que maqueta puedo empezar yo por opinión personal por un tema de de que puede que después de armar tu primera maqueta te pueda arrepentir de seguir con esto y no te sea una gran inversión yo lo que recomendaría es una maqueta Gundam ya que a pesar de que la maqueta en sí tiene un valor un poco más elevado que una maqueta militar no es tanto en lo que puedes invertir en lo que es pegamento y otras herramientas de ensamble o sea en sí la inversión va a ser menor y quizás no no te va a significar quedarte con materiales botados que te van a ocupar solamente espacio siendo que después no te gustó ver una maqueta por eso lo invito a a investigar ustedes por su cuenta buscar algo por ahí en internet algún avión que le haya gustado algún tanque que le guste algún robot que quizás no sea Gundam pero quizás también exista en maqueta e investigarlo saber si que realmente es lo que lo que a ustedes les llama la atención aunque en este canal vamos a a complementar a ambos universos igual sería bueno que ustedes eligieran con qué partir y con esa maqueta un poco seguir lo que son los tutoriales de este canal y eso sigue lo lo principal del vídeo espero que hayan quedado claro y nos vemos hasta la próxima ya vamos a empezar a lo que lo que ya trajo en sí meter mano a lo que es la maqueta así que espero que estén muy bien y les haya gustado el vídeo ya saben un like compartir y sopirse y sopirse y sopirse y sopirse